Gracias por continuar con nosotros. Vamos a comenzar, Carmen, en el estado de Massachusetts porque ese estado anunció esta tarde cambios a lo que es el sistema de refugios que involucra nuevos límites de estadías para las familias. Y bueno, es que el sistema de refugios se prepara para eliminar gradualmente el uso de hoteles y moteles como albercas. Nuestra Jennifer Zaguaro se nos une en directo desde la colaborativa de Chelsea. Cuéntanos, Jennifer, y ponnos un poco en perspectiva de qué se trata este cambio. Bueno, ahora el sistema de refugios de emergencia del estado estará dividido en dos tipos de albergues en los cuales las familias serán asignadas dependiendo su necesidad. La meta es que estas familias encuentren vivienda estable más pronto, algo que organizaciones como la colaborativa aplauden. Desde este 10 de diciembre las familias que ingresen o que ya estén en el sistema de refugios de emergencia del estado de Massachusetts Van a ser evaluados y se va a verificar qué tipo de necesidad tienen. Para luego asignarlos a uno de dos nuevos modelos de refugios que serán conocidos como Rapid Shelter Track y Brid Shelter Track. El primer camino se trata de una familia que quizás tenga mucha más fortaleza, que los dos padres puedan trabajar y así conseguir ellos su propio hogar. Y eso sería con un total de 30 días. Durante ese tiempo las familias recibirán asistencia con la transición a una vivienda permanente con el programa Home Base. Mientras que el segundo modelo de albergues ofrecerá una estadía límite de hasta seis meses a las familias si es aprobada por el legislativo. Es para familias que quizás tienen una necesidad aún mayor, ¿verdad? Quiere decir que quizás tengan alguno de los padres tenga alguna disabilidad o los niños y que existan más barreras que no los ayude a conseguir ese hogar en 30 días. Más del 65% de las familias en el sistema de shelter son residentes de largo plazo de Massachusetts. Con esto el Estado busca eliminar gradualmente el uso de hoteles y moteles como albergues durante el año fiscal 2025 y 2026. Organizaciones como la colaborativa dicen que este nuevo enfoque es necesario. En vez de enfocarse en poner a familias en un hotel, se enfoca en todos los servicios que necesita una familia para salir adelante. Pensamos que en verdad va a ayudar mucho a reducir el tiempo que las familias están dentro del sistema de shelter. Además de estos cambios, la administración de la gobernadora Maura Healy solicitará más fondos para el presupuesto del próximo año para ser usados en los costos de estos albergues y así no usar los fondos de los programas disponibles. Reportando desde Chelsea, Massachusetts, yo soy Jennifer Sanguano, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.